Con esta firma, Guadalajara y Cuenca se unen a la posibilidad de que las personas con capacidad intelectual o de desarrollo, que así lo deseen, puedan desarrollar prácticas en trabajos normalizados. Así lo permite este convenio firmado entre la Consejería de Bienestar Social y Plena Inclusión Castilla-La Mancha, algo que se celebra en nuestra provincia. Que ese es el de dar visibilidad a las personas con discapacidad, dándoles la oportunidad de poder trabajar en centros dependientes del gobierno regional y esto es muy importante. Pero además le agradezco que se haga en Guadalajara porque este convenio en años anteriores no contemplaba que se pudieran hacer estas prácticas en la provincia de Guadalajara y a partir de ahora sí va a ser así. Desde Plena Inclusión Castilla-La Mancha se agradece el compromiso político que permite este programa iniciado en 2016 y que tuvo que detenerse por la pandemia. Durante estos años alrededor de 180 personas han realizado prácticas en las cinco provincias de la región en las dependencias de la Consejería de Bienestar Social, tanto en el ámbito rural como en el ámbito urbano. Han participado 20 entidades del movimiento asociativo de la discapacidad intelectual, tanto federadas como no federadas. Asimismo se han realizado prácticas en 10 puestos de trabajo, archivo, auxiliar administrativo, cocina, ordenanza, etc. La consejera de Bienestar Social no ha podido por menos que mostrar su satisfacción por incluir a su provincia en este convenio. Y es que sin duda Bárbara García Torijano cree que ofrecer las herramientas necesarias para que estas personas puedan incorporarse al mundo laboral de manera real permite que ellas y sus familias puedan poner en marcha sus proyectos de vida. Es un convenio importante que le da la posibilidad a todas las personas con discapacidad de realizar prácticas en trabajos, como digo, ordinarios, normalizados del día a día. Trabajos como lavandería, trabajos también como digitalización de documentos, administración, limpieza, jardinería, archivos. Trabajos que pueden ser realizados por todas las personas sin ninguna limitación y por tanto que desde la administración regional y desde la Federación de Plena Inclusión aportamos esos apoyos para que las personas con discapacidad puedan realizar estas prácticas y se puedan insertar en el mundo laboral con las capacidades que tienen y que por tanto desarrollan al 100% y nos muestran cada día esa capacidad de superación. Este convenio tan solo es uno de los programas puestos en marcha por un gobierno regional que corrigió la falta de inversión en bienestar social cuando llegó al gobierno en 2015, pasando el presupuesto de 99 millones de euros a 137, algo que se traduce en convertir a la región en puestos destacados en la generación de empleo a personas con discapacidad. La mancha por tanto y en esas políticas que llevamos a cabo en materia laboral lidera la tasa de actividad de las personas con discapacidad con 37.700 personas activas. Estamos en un 40,7% de tasa de empleo de personas con discapacidad muy por encima de la media con 6 puntos, superando 6 puntos la media nacional que fue de un 34,3% en el 2020. También crecemos en presupuesto, por supuesto, porque si no, no sería posible llevar a cabo todas estas políticas. Un presupuesto que se ha destinado precisamente en inserción laboral, pasando de 10,8 millones que se invirtieron en el 2015 a duplicarlo y superarlo con creces en 26,5 millones de euros que se han destinado en el 2016. Hemos destinado, desde que el presidente Page está en el gobierno, 128 millones de euros en apoyo directo al empleo para las personas con discapacidad. Castilla-La Mancha es pionera también en la redacción de una ley de discapacidad que ahora se está ajustando a la normativa nacional para garantizar la protección de estas personas si falta su núcleo familiar.